Universidad del Cauca Televisión Universidad del Cauca presenta Su punto de encuentro con la problemática regional Un espacio de diálogo y reflexión Perspectivas ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión de actualidad que realiza la Universidad del Cauca Saludamos a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Sun Televisión Y los canales locales de Popayán Hoy desde Popayán, Ciudad Libre 2021 Evento que organiza la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca En alianza con otras instituciones de aquí de la ciudad y del departamento Hoy vamos a hablar sobre las editoriales universitarias Precisamente este espacio de producción académica y científica que tienen las universidades en el país y en el mundo Y por ese motivo tenemos como invitado a Juan Carlos Pino Correa Él es el director del sello editorial de la Universidad del Cauca Juan Carlos, bienvenido a Perspectivas Hola Pilar, gracias por la invitación Y bueno, un saludo para todos los televidentes Bueno Juan Carlos, hablemos sobre la importancia que tienen los sellos editoriales O las editoriales universitarias en la vida académica Pues yo creo que las editoriales universitarias son fundamentales en la medida en que Contribuyen a acercar las reflexiones de los profesores universitarios inicialmente Esas reflexiones que han hecho en el marco de su experiencia profesional De sus investigaciones, acercarlos a la comunidad a través de las publicaciones que ellos realizan Por un lado, que sería una de las vertientes que trabajan los sellos editoriales Pero también esos mismos profesores de las universidades Que tienen o hacen parte de una comunidad académica No solo del orden local, nacional, sino internacional Son quienes traen autores de diversos lugares, de diversos países Quienes presentan autores de esas distintas áreas temáticas Para que los sellos los publiquen Y eso nos permite también estar actualizados en torno a las reflexiones sobre estas áreas temáticas En el mundo Y la otra vertiente sería la vertiente de la publicación de actores externos a la universidad Ensayistas, poetas, novelistas, narradores Que también tienen un lugar en las editoriales universitarias Creo que dentro del circuito del libro Las editoriales universitarias son muy importantes Porque precisamente le abren la puerta y el espacio a muchos autores Que no tendrían espacio en otras editoriales para poder publicar A veces por la especialidad Claro, son temas muy específicos Sí, claro, hay temas muy específicos que no interesarían, por ejemplo, a una editorial comercial Pero que es importante la publicación para que los expertos en esos temas sepan Qué se está pensando, qué se está investigando Para que los estudiantes conozcan también qué es lo que están publicando sus profesores Y haya allí una posibilidad de ampliar el diálogo Un libro, se puede decir que un libro reúne las tres ejes de la educación superior Como son la academia, por el factor académico formativo que tiene La investigación, porque también tiene un componente sobre la ciencia, la cultura, la innovación Y la interacción social En esencia, por supuesto que sí Por supuesto que sí Y sobre todo cuando son libros específicamente producto de proyectos de investigación Todos sabemos que la investigación es fundamental en la universidad Y entonces que el profesor tenga la posibilidad de hacer un proyecto de investigación De participar en él, de reflexionar, de escribir un libro Y después a través de ese libro poder compartir esa experiencia investigativa con los estudiantes En el aula y que la gente afuera de la universidad también conozca aquello que se ha investigado Y las reflexiones y las conclusiones es fundamental Ahí se reúnen en esencia esos tres componentes de los que hablas Y estamos hablando solo de un tipo de libro O sea, si no fuera un componente investigativo Igual esos libros que se publican profesores de la universidad O por fuera de la universidad Son retomados o pueden ser retomados dentro de las aulas de clase Como referentes para la reflexión Y para el proceso educativo ¿Cuál es ese público que tiene los libros que se publican en las editoriales universitarias? Pues mira que son públicos diversos Cuando son libros de texto, por ejemplo El público específico son los estudiantes Cuando son libros proyecto de investigación El margen se va ampliando Porque por supuesto son los estudiantes, los profesores, los pares académicos Pero también hay temas que interesan a la ciudadanía en general Y también si se amplía ese espectro a lo que hoy llamamos por ejemplo investigación-creación Donde el producto suele ser un producto narrativo Que ha surgido ese proyecto de investigación Y que tiene un público más amplio Y hay otras temáticas de interés también más amplio general O sea, temáticas de ciencias sociales Reflexiones sobre la sociedad de hoy Novela, poesía Ese tipo de libros son de una instrucción más amplia Tienen un público objetivo mucho más amplio O sea que tenemos que estar pensando en esos diferentes públicos Exactamente Pensar en el público también que recibe Que va a recepcionar estos libros Sí, de acuerdo Bueno, Juan Carlos Vamos a nuestro primer corte promocionales Y ya regresamos para hablar sobre el sello editorial de la Universidad del Cauca Hoy aquí en Popayán, Ciudad Libre Un paso importante para la transformación social es la educación El país te necesita Eres parte fundamental del futuro de la sociedad Somos una universidad con acreditación de alta calidad Más información en www.unicauca.edu.co Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Nuevamente con ustedes en Perspectivas Hoy estamos aquí en Popayán, Ciudad Libre 2021 Evento que se organiza en la Casa de la Moneda Centro de Convenciones en la ciudad de Popayán Y estamos hablando sobre las editoriales universitarias Tenemos como invitado a Juan Carlos Pino Correa Él es profesor de la Universidad del Cauca Y actualmente es el coordinador del sello editorial de la Universidad del Cauca Juan Carlos Hemos hablado sobre la importancia que tienen las editoriales en las universidades Y su impacto hacia la sociedad Hablemos sobre el sello editorial de la Universidad del Cauca ¿Cómo funciona? ¿Quiénes están a cargo de esta labor que tiene la universidad? Pues mira, yo llevo casi un poquito más de cuatro meses en el sello editorial Pero he estado cercano al sello desde el comité editorial y como autor también Claro, porque Juan Carlos es escritor y también tuvo que pasar por el otro lado de este proceso de publicación de un libro Sí, entonces conozco el sello digamos desde esas diversas lugares, desde esas diversas perspectivas Yo creo que el sello editorial de la Universidad del Cauca se ha ido fortaleciendo año tras año Sobre todo en los últimos diez años Hacia 1995 algunos profesores tuvieron la inquietud de que la universidad vía a publicar libros Y se empezaron a publicar libros sueltos Pero ya empezó allí el interés y la necesidad de que se creara un espacio dentro de la universidad para publicar Y luego de que empezaron a publicar esos libros sueltos Ya hacia el año 2001 aproximadamente se empezó a conformar de manera incipiente el sello editorial Con un primer editor, con unas primeras especies de colecciones Con el apoyo más fuerte también de la universidad Y digamos que esos primeros diez años de este siglo Fue una especie de exploración del mundo editorial por parte de la universidad Y también de aprendizaje por supuesto Pero ya es en el año 2012 cuando se crea el reglamento editorial Con esa experiencia que se traía Empieza a pensarse cómo es la manera más adecuada de publicar libros en la universidad Desde la universidad Y entonces se crea un reglamento editorial Avalado por todas las instancias universitarias y por el Consejo Superior Y creo que a partir de allí la cosa se ha fortalecido muchísimo Porque hay unas áreas muy definidas de trabajo en artes En ingenierías, en narrativas, en educación, en agrarias Y entonces se va enfocando el trabajo en esa línea Y además empiezan a hacerse ya convocatorias muy puntuales, anuales de publicación Eso permite que los profesores sientan que el sello les permite hacerse a ese espacio para publicación Un espacio más para poder difundir ese conocimiento Y cumplir con la labor que tiene la academia hacia la sociedad Juan Carlos, ¿hay apoyo para el tema de la publicación de un libro en la universidad? Por supuesto que sí La universidad desde ese momento ha creado un grupo de trabajo Se empezó a conformar un grupo de trabajo especializado con diseñadores, con correctores de estilo Con personal administrativo que pudieran atender esta lógica de producción de libros Se vinculan también unos recursos que es fundamental Y entonces empieza el sello a crecer Se empiezan a traer autores de otros lados también De distintas áreas Extranjeros algunos que además han tenido muy buena recepción Y eso es un impacto muy importante para la universidad Para sus estudiantes, para sus docentes Y una proyección hacia afuera en el ámbito editorial colombiano Creo que ese reglamento editorial del 2012 dejó las cosas muy claras Porque como en toda editorial universitaria hay unos procesos claros Y yo quiero resaltar aquí por ejemplo el proceso de evaluación Todos los libros que se publican dentro del sello editorial deben tener un aval de doble parciego Nosotros les recibimos las propuestas de libros por convocatoria O porque un grupo de investigación tiene la iniciativa O porque un profesor tiene una iniciativa Incluso porque alguien de afuera de la universidad tenga una iniciativa Y lo que hacemos es valorarla inicialmente Y si creemos que puede ser publicado en el sello Lo enviamos a doble parciego Con pares de minciencias Y son ellos quienes determinan la viabilidad o no Si el libro reúne la calidad para poder ser publicado dentro del sello editorial Eso nos garantiza una calidad ¿Y cómo estamos posicionados con respecto a otras universidades aquí en el país? Pues mira que hay universidades con un catálogo más grande Con mucha más experiencia Pero creo que nos hemos puesto en esa tarea de fortalecerlo Mira que el asunto yo creo que debe ser cada vez mantener mucho más la calidad de las publicaciones Antes que la cantidad El sello editorial de la universidad Cauca publica entre 40 y 50 títulos al año Hay otras universidades que publican mucho más Pero yo creo que inicialmente yo pensaría que no debemos aumentar ese número Si no cuidar justamente con más detenimiento la edición de los libros que tenemos Mirar que otras posibilidades dentro de ese número de libros podemos publicar Además de editarlos hay que entrar con fuerza en el circuito de la distribución O sea de nada nos sirve hacer libros si al final vamos a terminar dejándolos en unas cajas En una bodega del sello editorial Creo que en eso tenemos que aprender todavía mucho O sea cuál es el circuito, cuántos libros realmente publicar para que no nos quedemos Y la participación en distintas instancias Cómo hacer para que esos libros efectivamente lleguen al público al que van dirigidos Entonces creo que en estos 10 años hemos aprendido mucho del tema Y creo que el sello ha ido ganando espacio en el escenario nacional Respecto de sus publicaciones Hay publicaciones que son muy solicitadas Hay publicaciones que se agotan muy rápidamente Que tenemos que entrar a reeditar, a reimprimir Y eso significa que el sello va creciendo Y la universidad ha estado allí dándonos el apoyo Y creo que tenemos que también aprender a ingresar nuestros propios recursos Que estos recursos que se invierten en la publicación de libros Puedan volver al sello justamente para hacer ediciones hospitales Juan Carlos, cuál es ese relacionamiento que hay del sello editorial en ese momento con la tecnología Teniendo en cuenta que hoy en día la tecnología es de acceso mundial Y todas las personas pueden recurrir a estas plataformas Y el libro en sí se consigue en eventos o en librerías Pero con la tecnología puede abarcar más público Nosotros actualmente editamos el libro tanto en impreso como en digital O sea, tanto lo impreso como lo digital Desde el principio nuestros libros tienen y se viene impreso, digital Y se distribuyen en ambos formatos Lo que pasa es que nosotros, creo que todos, todavía muchos Que nacimos el siglo pasado, tenemos la obsesión por el libro Y si no vemos el libro impreso parecería que no lo hubiéramos publicado Pero mira que nuestro distribuidor, Siglo del Hombre Nos distribuye en ambos formatos Entonces a ellos les llega el libro Y ellos mismos se encargan de la distribución en formato digital Y que es, de todas formas, tiene un porcentaje de ventas menor que el del libro impreso Pero que sabemos que es un porcentaje que siempre va en... O sea que todavía está la costumbre de tener el libro De poderlo coger, de poderlo acariciar, saborear un libro Yo creo que sí, mira por ejemplo La lectura en dispositivos como el Kindle o los Reader Que además es muy práctico Quienes hemos tenido una relación con el libro Con el objeto libro Es muy difícil Es muy difícil la adaptación O sea, uno puede leerlo Pero si uno lo deja en el nochero El Reader, el Kindle, ahí está cerrado Pero si uno deja un libro Le está viendo la ilustración de la portada El nombre del autor O sea, hay una relación distinta Pero igual sabemos que el mundo cambia Y que también tenemos que satisfacer Esa posibilidad de otros lectores más jóvenes Que prefieren leer en digital Pero no nos olvidamos de ese... ¿Podemos decir cuál es el libro que más han leído La gente del Sella Editorial O el que más pregunten? Yo creo que varios Se me vienen ahora algunos nombres El Truquito y la Maroma de Juan Cajas Por ejemplo Mamá Coca y Anthony Hedman Todos los libros de Michael Taussig Se venden maravillosamente bien En nuestro catálogo está Arturo Escobar José Navia tiene un libro con nosotros Que se ha vendido también mucho Y libros también de... Muy específicos Que los estudiantes compran Compran muchísimo Creo que hay dentro del catálogo Tengo un catálogo, no lo había dicho De cerca de 650 libros Hay títulos que son muy solicitados Y que nos permiten eso Llegar a distintos públicos Que además se venden muy bien A través del distribuidor No solo en Bogotá Sino en todo el país Por los reportes mensuales Que nos llegan de venta Bueno, un catálogo De más de 650 títulos Que tiene el Sella Editorial De la Universidad del Cauca Vamos a nuestro segundo corte promocional Y ya regresamos Para hablar de la participación Del Sella Editorial En Popayán, Ciudad Libro 2021 Un paso importante Para la transformación social Es la educación El país te necesita Eres parte fundamental Del futuro de la sociedad Somos una universidad Con acreditación de alta calidad Más información en www.unicauca.edu.co Institución sujeta a inspección Y vigilancia Por el Ministerio de Educación Nacional Regresamos con ustedes A perspectivas Hoy estamos en Popayán Ciudad Libro 2021 Estamos hablando Sobre las editoriales universitarias Son invitadas En los diferentes eventos Espacios de promoción Que se realizan De esta manera cultural Hacia la ciudad Y hacia toda la sociedad Juan Carlos Pino Es el director Del Sella Editorial De la Universidad del Cauca Y con él venimos dialogando Sobre la importancia De los sellos editoriales En las universidades Pero vamos a hablar En esta parte final Sobre la participación De la editorial De la Universidad del Cauca En Popayán, Ciudad Libro ¿Cómo viene participando La universidad En este espacio? Pues mira Pilar Hemos sobre todo este año Fortalecido la presencia Del sello En Popayán, Ciudad Libro Hemos hecho parte Del comité académico Que ha organizado Las invitaciones Que ha organizado La programación Y creo que eso Ha sido muy importante En la medida En fortalecer vínculos Con autores Con escritores Con expertos En distintos temas Con la posibilidad De hablar también Con ellos directamente Aquí en Popayán Para proyectar Alguna posible publicación A futuro Eso ha sido importante Y con la participación Además De un stand Del sello editorial Aquí para que Toda la comunidad Y todos los lectores Y la ciudadanía Pueda saber En qué estamos ahora Y qué estamos publicando Yo creo que Que Popayán, Ciudad Libro Es una iniciativa cultural Muy importante Más allá Solo del libro Sino cultural En términos de Exposición de fotografías De talleres para niños De promoción De la lectura Y la escritura De conversatorios De reflexión Sobre nuestra sociedad Y creo que Que esta cuarta versión Nos demuestra Que si le proponemos A la ciudadanía Este tipo de espacios La ciudadanía responde Hay muchísima gente aquí No sé si alcanza A escuchar el ruido Por ejemplo Ahora atrás De la gente que entra Los muchachos De los colegios Y creo que es una fiesta De la cultura Sobre todo Y nosotros Como sello editorial Pues por supuesto Tenemos que participar En esta fiesta De la cultura No nos podríamos quedar Por fuera Claro Bueno pero el sello editorial No solamente ha participado En Popayán Ciudad Libro En sus cuatro versiones Sino también en otros eventos Como la Filbo Que se realiza en Bogotá La Feria del Libro En Cali Y no sé otros eventos En donde también El sello editorial Ha estado presente Sí O sea Siempre participamos En Fil Cali En la Filbo En la Feria del Libro En Repastro de Pasto En algunas otras ferias De manera presencial Desde pandemia Estamos participando De manera virtual Con presentación de libros Y eso es importante Para poder fortalecer Ese diálogo Y para poder llegar A otros públicos Siempre es importante Esa participación Por lo que te decía Hace un rato Porque a veces Creemos que con publicar El libro basta Y no O sea Hay que saber Promocionarlo también Realmente El circuito Se completa Cuando el libro Le llega a los lectores Y eso es lo que tratamos De hacer Con nuestra participación Aquí Y también El libro Hace presencia En ferias De libros internacionales A través de La Asociación De Editoriales Universitarias De Colombia Y a través De nuestro distribuidor Siglo del Hombre Entonces estuvimos En la Feria del Libro De Madrid Ahora en Guadalajara Vamos a estar también Entonces Si hay una buena distribución Podemos llegar A distintos lugares Y distintas ferias No solo aquí en el país Sino también Bueno Claro Bueno Este es un reto Que Juan Carlos Asumió este año Gracias Pues Luego de que El profesor Mario Delgado Viniera por varios años Asumiendo la dirección Del sello editorial Y pues Él se jubiló Juan Carlos Asume este reto ¿Qué novedades Se tienen Para el sello editorial? ¿Qué viene Para el sello editorial En estos años? Pues Ahora En Popayán Ciudad Libro Estamos presentando Nuevos títulos Por ejemplo Cultura escrita En la lengua Nazayú Que es una Reflexión bien interesante Sobre diseño Y tipografía Para las culturas Indígenas Específicamente Para los NASA Hay un libro De escritura Significante También una reflexión De 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 las problemáticas Que tienen los estudiantes En la escritura A través de O desde la filosofía Es una reflexión Interesante Tenemos Un libro De apropiación social Del Del conocimiento Hay una reedición Muy Muy bella De De un libro Que se llama Por el sur de Colombia De Miguel Triana Que es un libro Publicado inicialmente En 1906 Y que habla De la exploración Desde Pasto Hacia Mocoa De este ingeniero Miguel Triana A quien le habían Encargado Proyectar el trazado Para la construcción De una carretera Hacia Mocoa Entonces En ese libro Se habla De todas las vicisitudes Que Que sufrió El El ingeniero Para poder Andar todos Esos caminos Cada día Casi muere Y todo Es un libro Muy bello Que acabamos De publicar Bueno Hay un libro Que está por salir Que se llama Desde las azoteas Que reúne La culinaria Del pacífico Colombiano Y todo lo que se hace Con la hierba De las azoteas Entonces Hay unas cosas Muy Tienen buenas publicaciones Entonces Con el sello editorial Y pues Antes de finalizar Hay un tema Para abordarlo Ya en un minuto Que es el tema De posteris lumen La universidad El cauca Se acerca A sus 200 años Y el sello editorial Tiene una propuesta Muy importante Para la universidad Y para la ciudad ¿Cuál es? Bueno Anunciarles que Con motivo De los 200 años Que la universidad El cauca Cumple en 2027 Pues el sello editorial Y la vicerrectoría De investigaciones De la universidad El cauca Ha proyectado La edición De 100 libros De una colección Conmemorativa De 100 libros Y vamos a Arreditar muchos libros Que han tenido Influencia En estos territorios Del cauca Y del cauca grande Durante estos 200 años Así que Estamos ya trabajando En ello Y esperamos Que la colección Llegue a muchísimos lectores Bueno Juan Carlos Quedamos pendientes Entonces de posteriori lumen De las nuevas publicaciones Del sello editorial De la universidad El cauca Muchas gracias Por estar acá En perspectiva Gracias por la invitación Y espero Vuelver pronto Bueno A ustedes Muchas gracias Y los esperamos La próxima semana